Nosotros vinimos con el corazón de cómo vamos a salvar el Salvador a Latinoamérica y al mundo. Venimos a buscar a aquellas personas que entienden esta palabra y que vienen y que van a hacer este movimiento de evangelismo. Y de verdad queremos ayudar a que estas personas sigan haciendo este movimiento de evangelismo. Claro que es necesario venir aquí de vez en cuando a una conferencia. Pero también se necesita levantar las personas que puedan ser los protagonistas de este movimiento de evangelismo en su país y apoyarlas desde atrás. Y si es posible, deben de ser personas que tengan un papel de así, protagónico. Así que podrían ser los pastores. Y yo me fijé mucho los pastores hoy. Y me parece que reciben la palabra de una manera muy preciosa. Y por eso quiero reunir a los pastores después de que terminen esto brevemente para poder hablarles. Y antes de que yo me vaya, me gustaría que conformásemos un equipo para continuar el movimiento de evangelismo. Y entonces para que las personas que ya están en parte de un equipo en otros países los puedan ayudar. Y también estamos pensando en apoyarlos con materiales y todo esto que hemos hecho durante las conferencias en este tiempo. Por eso si hay personas que solo se quedan viendo, entonces el ambiente va a ser algo raro. Por eso me gustaría que aquellas personas que tienen esta conclusión y que vean, yo voy a terminar el movimiento de evangelismo mundial, el de evangelización mundial en mi vida. Entonces solo estas que dicen, Entonces después de que termine todo, que solo se reúnen a los pastores. Y vamos a hablar de cómo vamos a hacer durante el tiempo. En un tiempo en adelante y vamos a conformar un equipo. Entonces la bendición de salvo. Vamos a hablar de esto. Entonces tenemos que compartir como cuatro mensajes que no es algo corto. Y claro que lo estamos diciendo muy brevemente en este momento, pero es algo muy profundo. Por eso el buscar los versículos y el buscar esto y el digerirlo para que sea propio es algo que ustedes deberían hacer. Vamos a buscar la Biblia. Vamos a ver Juan 14. Vamos a ver Juan 14 de los versículos 16 al 17. Entonces nos dice que otro consolador estará con nosotros para siempre y que morará con nosotros y estará en nosotros. Una de las bendiciones del salvo es que el Espíritu Santo está conmigo dentro de nosotros para siempre. Aquí está la diferencia entre el Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, aunque uno recibiera al Espíritu Santo, si uno pecaba, el Espíritu Santo se iba. Y esto lo podemos ver muy bien en lugares como el Salmo 51. Entonces nosotros sabemos que David comete el pecado con Marceba. Y él ora en ese momento. Y entonces él ora para que el Espíritu del Señor no se vaya de él. Entonces en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios se manifestaba, pero se iba. ¿Por qué? Porque las ofrendas de la sangre de los animales no eran eternas. Por eso es que se iba. Y después de que Jesús vino con su sangre y en el Nuevo Testamento, como la sangre de la cruz es tan perfecta, como hizo una eterna redención, como hizo una redención perfecta, no se va el Espíritu Santo. Por eso eternamente está dentro de nosotros con nosotros. Esa es la bendición que recibimos. Esa es la primera bendición. Y después que está el Espíritu Santo, está dentro de nosotros, ¿qué hace? Nos guía naturalmente. Es algo obvio que nos digan. Entonces pueden tener en mente los versículos bíblicos. ¿Y a dónde nos guía? Para que estemos en el lugar más feliz. Y para que estemos en el lugar que mejor puedan glorificar a Dios. Nos guía de esta manera. Entonces la guía del Espíritu Santo no es algo que no tenga dirección. Sino nos guía por una dirección. Cuando los padres sabios educan a sus hijos. Ellos educan a su hijo viendo el futuro de ese hijo. Entonces el Espíritu Santo no simplemente nos guía. Sino el del futuro y nos guía. La segunda bendición es esta. La tercera. Es que el Espíritu Santo obra. Especialmente cuando oramos. El Espíritu Santo no es una energía. No es un poder. Es Dios. Que el Espíritu Santo es una gran obra. Especialmente cuando nosotros oramos la obra. Esto es algo que ustedes ya saben. La cuarta bendición. Hebreos 1.14 Nos dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces aquellos seres enviados para el servicio a los que serán herederos de la salvación son los ángeles. Entonces los ángeles los están ayudando. Es una verdad. Mateo 18, versículo 10 Nos dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños porque os digo que sus ángeles están en los cielos. Ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces no menospreciéis a uno de estos pequeños. Porque ellos tienen ángeles. Y estos ángeles miran siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Es lo que nos dice. Entonces aquellos que ayudan y sirven, aquellos que serán herederos de la salvación son los ángeles. Esa es la cuarta bendición. La quinta. Nosotros éramos hijos de Satanás. Pero con el nombre de Jesús salimos. Y al mismo tiempo que tenemos, tenemos la potestad de vencer a Satanás. Lucas 10 Lucas 10 Entonces es el versículo 29 de Lucas 10 Nos dice Es el versículo 19 He aquí os doy potestad de hoyar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Entonces he aquí os doy potestad de hoyar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y también vamos a ver otro versículo Es Santiago 4.7 Entonces vamos a ver Santiago 4.7 que nos dice Entonces someteos pues a Dios resistida al diablo y huirá de vosotros. Entonces someteos a Dios Y resistida al diablo Y huirá de vosotros. Es una bendición que nos es dada. Somos hijos de Éramos hijos del diablo Éramos siervos del diablo Pero en el nombre de Jesús salimos Y al mismo tiempo tenemos una potestad que se nos da de arriba Resistida al diablo Y Él huirá de vosotros Es una bendición que no se nos da Entonces las bendiciones que son dadas al saludo son tremendas Durante miles de años fueron preparados Para darnos esta salvación tremenda Durante miles de años se prepararon Y después de esto nos lo dio Él pagando el precio con su muerte Con el poder de la resurrección Es una bendición que nos fue dada No es algo infantil Es algo tremendo Es la morada del Espíritu Santo La guía del Espíritu Santo La obra del Espíritu Santo La guía de los ángeles Y podemos vencer al diablo Esto fue dado a nosotros Y hay algo más Daniel 11, 12 Entonces es Daniel 12, 1 En aquel tiempo se levantará Miguel El gran príncipe que está Que está de parte de los hijos de tu pueblo Y será tiempo de angustia Al cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo Todos los que se hayan escritos en el libro Entonces todos los que se hayan escritos en el libro Serán libertados Entonces Jehová tiene un libro de vida Y su nombre está escrito en él Entonces esto es lo que nos habla En muchas partes de la Biblia Vamos a ver Malaquías Estará enfrente de Mateo Malaquías 3 3, 16 Nos dice Entonces los que temían a Jehová Hablaron cada uno a su compañero Y Jehová escuchó Y fue escrito libro de memoria Adelante de él Para los que temen a Jehová Y para los que piensan en su nombre Entonces libro de memoria Adelante de él Entonces su libro está escrito Su nombre está escrito En el libro de la vida Eso es una verdad Vamos a ver Filipenses 3 Filipenses 3 20 Más nuestra ciudadanía Está en los cielos De donde también esperamos Al Salvador Al Señor Jesucristo Ustedes tienen la ciudadanía Del cielo Ustedes vienen en esta tierra Pero su ciudadanía Está en el cielo Ustedes son ciudadanos del cielo Ustedes pueden vivir aquí En esta tierra Y físicamente Ustedes son ciudadanos Del Salvador Pero espiritualmente Son del cielo Vamos a ver Filipenses 4 3 Así mismo te ruego También a ti Compañero fiel Que ayudes a estas Que cometeron juntamente Conmigo en el Evangelio Con Clemente También y por los demás Colaboradores míos Cuyos nombres Están en el libro de la vida Entonces cuyos nombres Están en el libro de la vida No es algo que yo inventé Está en la Biblia Aquellos que son salvos Tienen registrado su nombre En el libro de la vida Y tienen la ciudadanía Al cielo Entonces podemos ver Que una de las naciones Más grandes En este momento Es Estados Unidos Y digamos En África Secuestran mucho A las personas Imagínense Que fueron secuestradas A las personas ¿Qué ocurre Cuando un ciudadano Estadounidense Es secuestrado En África Todo Estados Unidos Se levanta Y hace todo Para salvar a esta persona Entonces es el esfuerzo Del gobierno Para poder salvar A este ciudadano Pero ustedes Son protegidos Por el cielo Si ustedes tienen dificultades Todo el cielo Se levanta Ustedes son ciudadanos Esa es la bendición Que ustedes recibieron No es algo que meter Las bendiciones de salvo Vamos a ver Génesis 12 Es Génesis 12 Desde el versículo 1 al 3 Nos dice Pero Jehová había dicho a Abraham Vente de tu tierra Y de tu parentela Y de la casa de tu padre A la tierra que te mostraré Y haré de ti una nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Bendeciré A los que te bendijeren Y a los que te maldijeren Maldeciré Y serán benditas En ti todas las familias De la tierra Entonces Todas las naciones Serán bendecidas En tu nombre Cuando Dios nos dio En la evangelio Nos dio Todo el mundo A la misma vez Porque originalmente Somos aquellos Que administraban A toda la creación Mi nivel puede ser pequeño Pero aquel que está Dentro de mi Es un poco diferente Es cierto Es cierto Que somos débiles Es cierto Que somos carentes Es cierto Que no tenemos Nada bueno Y es cierto Que no carecemos De muchas cosas Y es cierto Que de verdad Nosotros no sabemos Nada Sin embargo Es una verdad Es una verdad Que Dios está vivo Y que Él es Todopoderoso Y que Él está Dentro de nosotros Y que Él nos hizo Sus hijos Y que Él salvará El mundo A través de nosotros Es una misma verdad Dios desea Salvar el mundo A través de ustedes Desde el principio Por eso es que nos dijo Que vayamos A todas las naciones Que vayamos A todo el pueblo Hasta el fin de la tierra Dios nos dio Al mundo Ustedes tienen La bendición De la evangelización mundial Esa es la bendición Del salvo Esto es algo muy grande Es porque no conocemos El evangelio Que no conocemos La salvación Tampoco las bendiciones Del salvo Y también la vida De aquel que es salvo No conocemos todo Pero si se restaura El evangelio Y si se restaura La salvación Y las bendiciones Del salvo Y sabemos Cómo debe vivir Un salvo Estas bendiciones Son restauradas En el salvador Todos los misterios Que empiezan Desde el evangelio Se vuelven a restaurar No estamos aquí Con un método infantil Si no es restaurar El evangelio Que ha sido oculto Desde antes Si se restaura El evangelio Y se restaura El abolismo Si es cual El evangelio Correcto Y cual las estrategias De evangelismo Bíblicas Cualquier país Puede morir Dios nos busca Ustedes Y ustedes Escucharon Este mensaje Yo confío Que a través de ustedes El salvador Corrara la vida Luego las seguridades Las seguridades De un salvo Muchos creyentes Que me he encontrado No tienen una seguridad Viven su vida De una manera nublada Entonces espero que recuerden Estas cinco grandes Seguridades Lo primero Es la seguridad De la salvación Si aceptamos a Jesús Como nuestro salvador Viene la verdadera salvación Y esta salvación No cambia Vamos a buscar Un versículo Muy importante Juan 5.24 Nos dice De cierto De cierto Digo El que oye mi palabra Y crea Al que me envió Tiene vida eterna Y no vendrá Condenación Mas ha pasado De muerte a vida El que oye mi palabra Y crea Al que me envió No dijo Tendrá vida eterna Tiene vida eterna Aquel que crea Al que me envió Tiene vida eterna No es en futuro Sino ya la tiene Y no vendrá Condenación No nos dice Y pasará De muerte a vida Mas ha pasado De muerte a vida Ha pasado Ya somos salvos Ya tenemos La vida eterna Espero que vean Con la seguridad De la salvación Porque obtuvieron La salvación Perfecta A través de la sangre De Cristo Usted debe Vivir con esta seguridad Solo así Tenemos victoria Lo segundo Cuando ustedes oran Tienen respuesta La oración Dios escucha Su oración Romanos 8 Es el versículo 32 Nos dice El que no escatimó Ni a su propio hijo Sino que lo entregó Por todos nosotros ¿Cómo no nos dará También con él Todas las cosas? Entonces el que no escatimó Ni a su propio hijo ¿Cómo es que no nos podrá Dar con él Todas las cosas? Entonces nos dio Hasta su hijo ¿Qué más no nos podrá dar? Ustedes son hijos de Dios Si se oraron En el nombre de Jesús De verdaderamente Obtendrán respuestas Puede ser que La forma de la respuesta Sea diferente Si hacen una oración Que verdaderamente Se alinea Con el corazón de Dios Recibirá respuestas Inmediato Y si hacen una oración Que es un poco carente Dios les responderá De una manera más perfecta Y si ustedes Hacen una oración Errónea El no responderles Es una respuesta Imagínense que Un hijo pequeño Le pide a sus padres Un cuchillo ¿Se lo darán? El no dárselo Es una respuesta Entonces Un padre normal Escucha lo que dice el hijo Escucha la oración Y los padres De acuerdo a su tiempo Le dan esa respuesta Para un hijo Puede pensar Que la respuesta No está ahí Pero los padres Están recordando esto Digamos Padre Cómprame pollo Está escuchando Y de acuerdo a la hora Entonces se lo compra Y entonces Dios Escucha sus oraciones Y Dios le responde De acuerdo a su tiempo Deben de tener Esta seguridad Y la seguridad De la victoria Y esto lo vamos a ver En el versículo 37 Antes en todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel Que nos amó Ya tenemos victoria Jezus tuvo victoria Entonces nos dice Que habrán tribulaciones En el mundo Pero confiado Pues yo he vencido Esto es Juan 16.33 El Señor Que tuvo victoria Está entre nosotros Pero Él nos ama Y por eso No tenemos más opción Que tener victoria Parece que podemos Facasar Pero nosotros Tenemos victoria Inequívocamente El cuarto punto Es la seguridad Del perdón De los pecados Vamos a ver Isaías 43 Vamos a ver Isaías 43 43 25 Isaías 43 25 Yo soy el que borro Tus rebeliones Por amor de mí mismo Y no me acordaré De tus pecados Yo soy el que borro Tus rebeliones Y no me acordaré De tu pecado Pues intenta Hacerme acordarme De tu pecado Nos dice esto Digamos había una persona Que por hábito Cometía el mismo pecado El mismo error Constantemente Entonces dice que Oró ante Dios Dios yo pequé de nuevo Hice el mismo pecado Que ayer Jesús se le aparece Entonces pequé De nuevo Dios Ah que pecado pecaste Ah el pecado Que cometí ayer Ayer Que pecado cometiste El que cometía Pero que pecado es este Entonces nos dice Que no se acordarán De nuestro pecado Entonces intenta Hacerme recordar Todos sus pecados Ya acabaron Yo soy el que borro Tus rebeliones Por amor de mí mismo Entonces tus rebeliones Ya están borradas Ustedes deben de tener Seguridad en el perdón De los pecados Y el Señor Terminó sus pecados Completamente Deben de vivir Con esta seguridad Si no tienen seguridad Vienen en incredulidad Si es así No pueden hacer nada No pueden hacer La hora del Señor Deben de tener confianza Para poder hacer algo Digamos que hacemos Una lucha Entonces tenemos Que creer En el hombre Tenemos que Digamos Si hacemos una empresa Además de Creer en aquella persona Que somos nosotros Tenemos que creer Y así podemos Trabajar Si no confiamos En la persona No podemos Trabajar Si no tenemos Confianza No podemos Hacer la hora Al Señor Espero que se percaten Esto Y el quinto punto Dios nos guía Vamos a ver Salmo 32 Es el versículo 8 De salmo 32 Te haré entender Y te enseñaré El camino En que debes andar Sobre ti Fijaré mis ojos Nos dice Te haré entender Y te enseñaré El camino Que debes andar Sobre ti Fijaré mis ojos 48 Entonces podemos ver El versículo 14 Del salmo 48 Nos dice Porque este Dios Es Dios nuestro Eternamente Y para siempre Él nos guiará Aún más allá De la muerte El Señor El Señor los guía Ustedes tengan seguridad De esta guía Son cinco seguridad Muy importantes Eso es algo Necesario para los pastores Pero también Para los creyentes Nosotros estamos Viendo ferozmente El mundo está preso Por Satanás Ellos están Haciendo lo mismo Que los no creyentes Están viviendo Igual que los no creyentes Y viven una vida Una vida muy difícil Si ellos no tienen Seguridad ¿Qué pasará? Si la vida es muy difícil Y aunque creen Jesús es difícil O que van a la iglesia Es difícil Entonces tenemos Que plantarle seguridad Tenemos que plantarle seguridad Con el apoyo correcto Solo así podremos Tener victoria Así no tendremos fracaso Estas personas Son las que pueden Salvar el mundo Ustedes deben de decirles Tienen que decir A todo el salvador Yo les bendigo El nombre de Jesús Para que ustedes mueren Dentro de esas seguridades Luego las plataformas de fe Entonces son cosas Que debemos de tener Como plataforma Las bases de la fe No tenemos tiempo Para buscar la Biblia Lo voy a decir solamente Y ahorita Ya estoy mareado Por estar así Y ahorita Como no puedo ver claramente Puede ser que me desmaye Pero me voy a aguantar Hasta el final Entonces las 10 plataformas De fe más básicas Entonces primero La soberanía de Dios Todo lo hace Dios Hay que reconocer esto Entonces como ustedes Están ahora Dios lo permitió No sean atados Por las heridas De su pasado Dios lo permitió No se resientan De como están ahora Porque Dios tiene un plan Y lo permitió Y cuando nosotros Creemos en esto Ponemos victoria Entonces su soberanía Lo segundo Hay un dueño En el universo Y también un protagonista De la historia Y un protagonista De su vida Hay un centro de todo Y Él es Cristo Dios puso todo dentro de Cristo Entonces todo lo que está Ya sea en los cielos O en la tierra Está uno dentro de Cristo El protagonista de la historia Es Cristo Por eso es que tenemos Antes de Cristo Después de Cristo Él es el protagonista De nuestra vida Es el Cristo Lo tercero El Espíritu Santo Obra verdaderamente El obra cuando Los salvos oran La soberanía de Dios El protagonista De la historia Es Jesús Y el Espíritu Santo Que ora verdaderamente En la cuarta Plataforma de fe La palabra de la Biblia No se equivoca Ni en un punto Ni en una tilde Y la Biblia Es el 100% La palabra de Dios Hay que creer en esto No hay nada Que no tenga pareja No hay nada Que no sea pareja Ni en una coma Ni en una jota Va a faltar Y Dios nos lo dio Y esto fue escrito Con la explicación Del Espíritu Santo Es una palabra Precisa al 100% Para ser salvos Entonces la fe completa En que la palabra De Dios Es la Biblia Lo quinto Los creyentes Son al templo de Dios Somos al templo de Dios Somos hijos de Dios Tenemos que creer en esto Lo sexto El verdadero campo de misión Claro que todo el mundo Es un campo de misión Pero en donde yo estoy Es un campo de misión también El verdadero campo de misión Por eso su familia Es el campo de misión Su trabajo también Su iglesia Y también su región Es el campo de misión Tenemos que tener esta fe Lo séptimo Aquel que controla La vida, la muerte, la suerte Y el futuro Todo lo que gobierna Dios Entonces Él hace que Nosotros seamos grandes O fuertes Él nos salva Y nos mata Todo esto lo tiene Dios Es aquel que controla La muerte, la vida La suerte y la infortunio Lo octavo Nuestra vida está limitada Por el tiempo Hay un día de muerte Tenemos que creer en esto Muchas personas viven Como que si no fuesen a morir Por eso viven su vida De cualquier manera Si ustedes tuvieran Un mes de vida ¿Cómo vivirían? Ustedes vivirían De una manera muy valiosa Tenemos una vida limitada Debemos de creer en esto Para vivir con valor Cada día Lo noveno Las personas mueren Y después de esto el juicio Hay un cielo y un infierno Existe lo que pasa Después de la muerte Esto es algo cierto Debemos de creer en esto Y lo último lo decimos Hay una recompensa Para leer las listas Vamos a ver Mateo 10 4042 nos dice El que a vosotros recibe A mí me recibe Y el que me recibe a mí Recibe al que me envió El que recibe a un profeta Por cuanto es profeta Recompensa del profeta Recibirá Y el que recibe a un justo Por cuanto es justo Recompensa Recompensa del justo Recibirá Y cualquiera que dé A uno de estos pequeñitos Un vaso de agua fría Solamente Por cuanto es discípulo De cierto os digo Que no perderá Su recompensa El versículo 42 nos dice Y cualquiera que dé A uno de estos pequeñitos Un vaso de agua fría Solamente por cuanto es discípulo De cierto os digo Que no perderá Su recompensa Y si es por el evangelismo Aunque sea un vaso De agua fría No perderá Su recompensa Entonces Dios se alegra Hasta que punto De la salvación De la salva Verdaderamente Él tiene un gran interés ¿Qué tanto se alegra De que ustedes Compartan este mensaje Entonces nosotros Podemos ver en estos siete Que Esteban Es apedreado Mientras proclama El evangelio La Biblia No registra así Esteban dice Que se abrió Se abrió el trono Al cielo Y entonces Él vio que Jesús estaba parado A la diestra de Dios Imagínense Que el salvador Va a la copa mundial Y están en la ronda final Digamos Están contra Brasil Entonces Es algo grande Entonces Están contra Brasil ¿Cómo estarían ustedes? Estarían muy tensos ¿Verdad? ¿Qué 편anamente 보는 사람 ¿Verdad? ¿Habrá alguna persona Que esté ahí Descansando? No Estará tenso ¿Verdad? ¿Verdad? Un jugador de salvador El salvador Pasó por las líneas De Brasil Y entonces Él patea la pelota Y entonces Todos estarían gritando Entonces Digamos Que uno Meta el gol Ocurría un gran relajo ¿No es así? El salvador El salvador El salvador El salvador El salvador Estaría así Estaría muy tenso ¿Lo entienden verdad? Esteban está proclamando El evangelio Y Jesús se levantó Él se levantó Y se quedó viendo ¿Lo entienden verdad? Entonces Así Se alegra Cuando ustedes Comparten el evangelio Entonces Se alegra Tanto del evangelio Ustedes deben De vivir una vida así Nos dice Que ningún vaso De agua fría Perderá su recompensa Entonces El resto de su vida Vivan como evangelistas Esas son plataformas De fe Que debemos de tener En nuestra vida Esa es una base De nuestra fe Y lo último Lo último Que debemos de ver Es acerca La oración Lo más importante Es conocer La ciencia espiritual Que ocurre Durante la oración Hay una ciencia espiritual Si uno hace Un buen carro Y si está lleno De combustible Si uno enciende El motor Este motor Se enciende Científicamente Está hecho Para que sea así Esto es la ciencia Espiritualmente Hablando Es lo mismo Si ustedes Oran Dios escucha Y el Espíritu Santo Obra Y naturalmente Los ángeles No tienen más opción Que moverse Y si los ángeles Se mueven Entonces las tinebras Son atadas Naturalmente Y si son atadas Las tinebras Entonces tienen Las respuestas Esto es una ciencia Una ciencia Espiritualmente Es un principio Espiritual Que ocurre Cuando oramos Si lo entendieron Amén Amén Algo más importante También La oración Es una dirección Y 여러분 자녀가 Fumos Y hablar Hay hijos Que hablan Mucho Con sus padres ¿Saben Que pasa Con estos hijos? Fumos Ellos se parecen A sus padres Y si conocen Lo que verdaderamente Desea el padre Fumos Que quieren Salfen Entonces vi En la vida Que desea el padre ¿Qué es la oración? Es el hablar Con el señor ¿Qué pasa Cuando hablamos Mucho? Nosotros sabemos Que es lo que desea Dios La oración Es el alinearnos Con la dirección De Dios Entonces El alinearnos Con la dirección De Dios Es la oración ¿Qué es lo que Dios alegra? Lo podemos Ver su mensaje De resurrección Y ascensión Salva el mundo Este es el camino Para que tú Seas feliz Es una palabra Que nos da a nosotros Entonces Si nosotros Nos alineamos A la oración Para tener La dirección De salvar A todo el mundo Dios nos responde Incondicionalmente ¿Cuáles hay muchos Métodos de oración? Tenemos la oración A tiempo Marcada así Como la hacía Daniel En Efesios 6.18 Nos dice Que oramos Continuamente Hay casos Así como Elías Que oramos Concentralmente Todo esto Es necesario Algo más importante Es a la Aferrarnos A la promesa Y orar Es más importante Aferrarnos A la promesa De orar Porque el orar Sin una promesa Entonces Es no alinearse A la dirección De Dios Más importante Que orar Es aferrarnos A la promesa De orar Mi hijo Es alguien Muy terpo Y cuando me pide Algo Siempre Me dice lo mismo Por ejemplo El que Al parque Hay diversiones Y él me dice Hasta que yo le diga Que si Padre vamos Al parque Al parque Tenemos que ir al parque Y él me lo dice Hasta que yo Tengo una fecha Entonces yo le digo Vamos después De una semana Y después Yo le prometo Y que es lo que Me dice El día siguiente Se levanta En la mañana Y dice Padre Después de esto Entonces quedan Cinco días Para el parque Hay diversiones Trabaj Tú me prometiste Y después El día siguiente Quedan cuatro días Y me dice esto Entonces se aferra A mi promesa Y me dice Constantemente Entonces yo tengo Que guardar La promesa Porque lo que Yo dije Mi hijo Se aferra A esto No puede No hay más opción Que me responda Yo aprendo Mucho A través de mi hijo Si ustedes Se aferran A la promesa A la Biblia Y oran Entonces Dios No responde Por eso La oración De más alto nivel Es orar Acerrándose A la promesa Es diez millones De veces Mucho más alto Que la oración A lenguas Esto es la oración Y organizamos Hasta este punto En conclusión En todo el mundo Se ha cortado El Evangelio ¿Y si se corta El Evangelio Que ocurre? El hecho De no conocer El Evangelio Significa desconocer La salvación También Es no conocer Las bendiciones Del Salvo Y también Es no conocer Cómo debe De vivir Un Salvo Entonces no tenemos Nada que decir A los no creyentes Se corta El Evangelismo Y naturalmente No cobramos Fuerzas Y los creyentes Andan guerrantes Y la Iglesia No tiene fuerzas Y no puede influenciar Al mundo ¿Por qué ocurre esto? Es por no conocer El Evangelio Satan sabe esto Por eso Satan Lo único que hace Es que no conozcamos A Cristo Él hace que No conozcamos A Cristo Por eso es que Ese misterio Había sido oculto Pero ahora Ha sido manifestado A ustedes Ustedes han entendido Este Evangelio Que Jesús Es Cristo ¿Y qué ocurrirá Con ustedes? Ustedes se percatarán De la salvación Y las bendiciones de salvo Y sabrán Cómo debe de vivir Y ocurrirán Hora de Evangelismo Y también la Iglesia Corrará vida Y también la región Y también el Salvador Y Latinoamérica Y todo el mundo Esto ocurrirá Inequivocamente Dios hará La Evangelización Mundial Dios utilizará Latinoamérica Para la Evangelización Mundial ¿Y a través de quién Lo hará? ¿A quién utilizará? A través de las personas Que entienden esto Y yo espero que Dentro de ustedes Haya personas así La razón por la que Yo doy mi vida En compartir esto Es porque yo creo Que dentro de ustedes Habrá alguien así Y me gustaría Daría que adelante Se conformara un equipo Para poder continuar Este movimiento de Evangelismo Y que así Se pudiera salvar El Salvador Y toda Latinoamérica Y yo espero que Ustedes sean los protagonistas De esto Vamos a concluir con todo Y los pastores Se reunirán aparte Vamos ahora Dios Padre te agradecemos Señor permite que A través de ellos Se salve el Salvador Te agradecemos De este evangelio Y las estrategias De evangelismo Bíblicas Se utilizarlo como protagonistas Gracias Te agradecemos Y oramos el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Gracias Gracias